Música Representante personal del ciudadano gobernador, invitados especiales, funcionarios del gobierno municipal de Centro de Tepe, municipio público en general, sean todos bienvenidos a este evento, a esta subella de San Pablo de Centro de Tepe 2017. Bienvenidos a este festival de la Torre de Tabata. Para dar inicio a esta celebración de la Federación de Centro de Tepe, comenzaremos la presentación de nuestras autoridades que nos sobran por su presencia. Cuanto de un minuto es que he hecho en Santa Ana. Música 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 ¡Gracias! 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 Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. Yo soy leal con los amigos, en las lunas soy su padre. En el dolor de su cielo, su riesgo a su mar, Dios del mundo, va a ser el orgullo del mundo, que dio bendiciones y paz. Si, Señor. Que bonita es mi tierra, que bonita es mi tierra. Que bonita es mi tierra, que bonita es mi tierra. Que bonita es mi tierra, que bonita es mi tierra. Esperando que pasen un rato para acompañar esta agrupación y por supuesto de nuestra música mexicana, claro que sí, que es para todos ustedes. Ya que digo música mexicana, vamos a continuar ahora, por supuesto, con una bonita melodía de este gran ídolo de Juárez. Para todos ustedes, esto que alcanzará a grabar con mi primo Alejandro Fernández, es mi primo. Para todos ustedes, esto ha vuelto, suena más o menos así. Vamos a acomodarnos para ver si podemos escucharnos mejor, para poder dar un buen... A ver, vamos a ver. Ese micrófono tiene por ahí un efecto de voz que está modulando el tono. ¿Se lo pueden quitar por favor? Bueno, sí, sí, sí. No habla tan grave, no habla tan grave. Sí, 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 sí. Es que baja el tono. Sí, 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 sí. Y bueno, para todos ustedes, esto bonito suena así. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es cierto. Vamos. ¡Gracias! 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 Pero no puedo lograrlo Estoy arrepentido Muy enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Solo que si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aunque el amor murió Solo tú puedes darme Todavía cualquier vez ¡Gracias! 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 Te quise olvidar Pero no No te dormirás No te he perdido No te he perdido Yo se lo he perdido Que en su tristeza Yo ya he perdido No te he perdido ¿Qué quieres? Hoy quiero volver Contigo, vida mía Comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida A la vida Otra vez Salve Muchas gracias, gracias por los aplausos Continuamos ahora pues Con otro Otro gran cantador Que desafortunadamente ya se nos adelantó Para todos ustedes Hice este bonito medle y este bonito que ocurrí El señor Yo, Sebastián Dice así Puedo ganar un poquito más de ganancia Al horno de la guitarra Está muy high ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tirendo mi felicidad, mejor, a petición de orgullo, mejor, aunque eres mi necesidad, mejor, por eso de que te olvide, no lo sé, tan por qué es que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, para guardar el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, por eso de que tus besos lleno a tu odor y el cuento, encerrados en el coche, secreto amor te confieso, te quiero como ninguna, puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mi tu eres de la gloria, secreto amor, secreto amor, oye, en las patatas, eres secreto amor, secreto amor, secreto amor, oye, en las patatas, eres secreto amor, delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, no me llames, a que llames, delante de la gente soy conmigo, oh querido, que castigo, ¡Aplausos! ¡Aplausos!